¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy me voy a estar cortando fleco. He decidido que el cabello si me queda mal, pues de todas formas voy a crecer. Así que aquí voy a estar intentándolo. Estoy en esta parte de mi cuarto porque aquí está mi espejo y pues es donde me voy a estar viendo. Desde hace bastante tiempo he querido cortarme el cabello, el fleco. Y pues ahorita me estoy animando. También una de las razones por las que me quería cortar el fleco era porque quería hacer un maquillaje de Cleopatra. Porque me quería disfrazar de Cleopatra. Y era de lo hago y me corto el fleco para que quede como que más acorde al personaje. Pero nunca me animé. Así que ahorita me estoy animando y tal vez grabe un video donde me maquille como Cleopatra. Bueno, eso es todo por la intro. Espero que no haga un desastre. Y aquí estamos en otro ángulo de mi cuarto. Ya me hice una raya acá. Y medio seleccioné los trozos de cabello que voy a estar cortando. Tengo que marcar como que la ceja. Pero acá no lo estoy marcando. Y la otra parte. Creo que ahí ya está. No quiero que quede completamente recto. O sea, todo así. Así que voy a quedar como que así. Y que esto quede más largo a los lados. Así que a ver qué tal. Listo. Voy a empezar por la parte más del centro. No voy a decir nada hasta que como que esté bien hecho. Creo que el corte es muy corto. Oh, fuck. Ok. Creo que está muy corto. Lo que tengo que hacer es como que empezar a enmarcar mi rostro. Oh, God. Creo que está muy corto. Me gusta mucho cómo se ve en el espejo, pero no en la cámara. Ah, les digo, no tengo que preocuparme porque quede como que así súper recto y bien. Este, hecho porque, pues, de todas formas casi no se nota. Casi. Ok, it's done. No estoy como que completamente, este, horrorizada con esto porque lo que quería es que se siguieran viendo como que mis cejas. Y creo que cumple eso. Pero. No sé. No sé. Ya lo hice. Creo que quedó muy horrible. Lo puedo andar como que así. Si lo ando así, no se nota tanto que traigo el feco. Oh, no. ¿Qué hice? Y bueno, después de un tiempo de deliberar. Si me gustó o no lo que dice a mi cabello. Creo que sí me gustó bastante. No sé. No sé. Bueno, pues, después de un tiempo de deliberar si me gustó o no lo que le hice a mi cabello. He llegado a la decisión de que sí, sí, sí me gustó. Era algo que quería, entonces no me arrepiento de haberlo hecho. Así que si quieren cortarse el feco o el cabello más corto, háganlo, anímense. El cabello vuelve a crecer. Y si no lo hacemos, no vamos a ver nunca. Sin eso que queríamos hacer, nos hubiera gustado. Es todo. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.